Bueno, señores, primero que todo, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Un saludo a los muchachos de otros países y a todos los que nos acompañan de acá, de Costa Rica. Bueno, el tema de hoy lo sacamos, tomando en cuenta toda la información que hemos venido entregándoles, ¿verdad?, para que sea un tipo de guía para que ustedes vayan pensando en lo que es el desarrollo o más bien la inscripción a lo que es el curso este del Módulo 1, donde vamos a ver temas muy interesantes para lo que es el diagnóstico en relación a todo lo que es asistencias electrónicas. Parte importante de estas charlas que hacemos los sábados es darle información en temas como estos, ¿verdad?, que como bien lo dice Alexis, el tema de acumuladores, el tema de baterías, tiene una amplia gama de información. También lo que son pruebas y demás, cómo escoger una batería, qué es lo que tengo que ver una batería, qué es lo que ya no se usa y qué es lo que se está usando ahora y cosas por el estilo. Entonces, cuando hablamos del tema de acumuladores, ¿verdad?, todo lo que son baterías, es importante saber a qué se refiere, o sea, qué es una batería. Como ahí lo dice textualmente, dice, una batería es un dispositivo electroquímico, es electroquímico que transforma energía química en energía eléctrica y viceversa. Eso es lo que vamos a tener dentro de una batería. Se va a generar un proceso químico, ahí depende del electrolito que se vaya a utilizar y este proceso va a generar por esta cuestión química todo lo que es la energía eléctrica para el vehículo. Bueno, el fenómeno en el que la energía química es convertida, y esto lo quise poner porque es una explicación bastante clara de algo complicado, dijo un carajo. Y veamos lo que es, dice, el fenómeno es el que la energía química es convertida en energía eléctrica, como ya lo vimos. Se denomina descarga. Y ojo con esto que vamos a decir, porque la gran mayoría de las personas que estamos aquí tenemos la noción de cómo es una batería internamente, por lo menos lo que son las baterías convencionales de ácido plomo. Dice, cuando se sumerge una placa de plomo, precisamente por eso el nombre, ¿verdad? Y una placa de peróxido de plomo, o sea, tenemos ahí ya dos placas, una de plomo y una de peróxido de plomo, vamos a tener dos placas en un electrolito de ácido sulfúrico diluido. El ácido sulfúrico es el que nos va a hacer o el que nos va a dirigir o penetrar los electrones dentro de lo que son las placas. Ahí tenemos lo que es las siglas, que es SO4H2. Se genera una fuerza electromotriz entre las placas debido al electrolito, y ya empieza todo lo que es la parte química a funcionar y a generar, como bien lo dice ahí, una fuerza electromotriz entre las placas. La placa de plomo pasa a ser la placa negativa, ojo, la placa negativa es la placa de plomo, y la placa de peróxido de plomo es la placa positiva. Es bastante interesante esto. Entonces, recordemos que todo lo que es el plomo de la batería, el plomo como tal, el plomo puro, va a ser el cátodo negativo, y la placa de peróxido de plomo va a ser la placa positiva. En esto vamos a tener que ver, cuando nosotros tenemos una batería, o vamos a buscar una batería, una de las principales cosas que tenemos que buscar, si nos referimos a el voltaje, es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Siempre es el voltaje de la batería. Casi la gran mayoría de los vehículos actuales funcionan con baterías de 12 voltios. No obstante, todavía existen vehículos, pero muy, muy, muy antiguos vehículos como de los 70 por ahí, que llegaban a funcionar con baterías de 6 voltios. Y ahora, en actualidad, ¿verdad?, como lo sabemos, existen baterías que tienen voltajes bastante elevados, que oscilan entre 250 voltios y 600 voltios, dependiendo del vehículo que se vaya a medir. Entonces, vemos una evolución, vamos a ver en la presentación, vamos a ver una evolución de todo lo que es la química interna de las baterías, donde tenemos tecnologías que empiezan, o sea, que trabajan con 12 voltios, y tenemos ya tecnologías que empiezan a ir evolucionándose, donde se desplaza el motor de combustión interna y llega a lo que son motores o más bien vehículos eléctricos que consumen voltajes bastante elevados y con esto se necesita o se requiere todo lo que es una evolución en la tecnología de las baterías. Puntos importantes o detalles importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la determinación de elegir una batería para el vehículo. ¿Qué significa el BCI? Ya vamos a ir, ahorita, más adelante, vamos a ver unas imágenes donde vamos a tener todo esto, estas nomenclaturas que vamos a empezar a darles, y entre ellas el BCI. Son las siglas en inglés del Consejo Internacional de Baterías, eso es el BCI, y es una norma que rige las especificaciones de los acumuladores en Norteamérica. Cuando estamos hablando de un BCI, puede ser varios números donde nos van a indicar el largo, el ancho y la altura. Acá hay un detalle interesante y que he estado estudiando en relación a lo que son acumuladores. Cuando hablamos de lo que es el BCI, que ya vamos a verlo en las etiquetas, antes, e incluso quedó muy arraigado, por lo menos aquí, de lo que es en el país, de lo que son las famosas baterías N40, N50, N70, me imagino que todos recuerdan este tipo de mención que se le hace a la batería, y ese tipo de mención prácticamente que se dejó de usar por ahí de los años, de los 80. El asunto es el siguiente, cuando querían referirse a una batería pequeña, o para un automóvil, qué sé yo, de 1500 centímetros cúbicos, 2600, hablamos de baterías N40, ya cuando tenemos motores 2000, 2500, N60, y ya para arriba de todo lo que es vehículos pesados, camiones, todo lo que es diésel, autobuses y demás, N70, N80 y hasta 100. Lo que pasa es que ahora, en la actualidad, no vamos a tener esas famosas N70 o N40, ahora lo que va a salir, y lo vamos a ver, y de hecho, los invito a que le echen un ojo a las baterías, ustedes que trabajan en esta cuestión, y se van a dar cuenta que ahora lo que vamos a tener es el BCI, que prácticamente lo que nos va a decir es el tamaño, el ancho, la altura, que si tiene una rebaba abajo para ser sujeta, no por canasta, sino por una prensa inferior, y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que significa BCI. Luego de ese, de esa, este, nomenclatura, lo que vamos a tener es, ¿qué es el CA? ¿Qué es el famoso CA de una batería? Ok. El CA es la capacidad de arranque. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, en inglés, que es cracking amp, y es la cantidad de corriente que la batería puede suministrar a cero grados centígrados durante 30 segundos sin bajar de 7.2 voltios. ¿Ok? Entre mayor sea la capacidad de arranque, vamos a tener un mejor, este, arrastre del motor porque vamos a tener muchísima corriente, este, dispuesta a ser entregada para el arrastre del arrancador en situaciones de frío, o sea, arranques en frío. Uno de los, de los puntos importantes aquí con el CA es que este es normado por lo que es la SAE, que ya todo el mundo sabemos, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, donde hacen una, este tipo de medida. Se le da arranque al vehículo durante 30 segundos y este no puede bajar de 7.2 voltios, tiene que sostener. Entre mayor, como les digo, entre mayor sea la cantidad o entre mayor sea la capacidad de arranque y el, o el CA, vamos a tener un mejor, este, arrastre de parte de lo que es el arrancador. Entonces, puntos importantes que hasta el momento hemos visto lo que es el BCI y lo que es la capacidad de arranque. Otra de las medidas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es este, que es el CCA de una batería. Nos podemos encontrar en lo que son los stickers de la batería con el CA y el CCA. ¿A qué se refiere con estas dos nomenclaturas? CCA, como bien lo dice ahí, es la capacidad de arranque en frío, el Cool Cracking Amp, en inglés. Es la cantidad, ojo, y esta, aquí es donde tenemos la diferencia, prácticamente que es el tema de quién es el que las está midiendo, si es la SAE o es la Asociación de Baterías Internacionales. Entonces, con el CA vamos a tener la medida de igual, de arranque en frío, pero a cero grados centígrados. Cuando tenemos una doble C, que es el CCA de una batería, que es la capacidad de arranque en frío, igual que la anterior, esta es la cantidad de corriente que la batería puede suministrar a 18 grados centígrados. Ya, no vamos a tener una medida que arranca de cero, sino que vamos a tener una medida que va a arrancar a partir de lo que son los 18 grados centígrados. Igual, durante 30 segundos en el arranque en frío y sin bajar de 7.2 voltios. Esto para lo que son baterías de 12 voltios. Entonces, un CCA alto es muy importante en climas fríos. El tema de las temperaturas en las baterías es bastante delicado en vista de que con muchísimas temperaturas, temperaturas muy elevadas o temperaturas muy bajas debido a que internamente, como lo vimos al principio, las baterías tienen funcionamientos químicos o reacciones químicas internamente, vamos a tener que van a sufrir diferentes fallas en relación a lo que son los arranques en frío o incluso cuando tenemos mucha temperatura en las baterías. En la actualidad existen ya, como muchas veces lo ha expuesto en lo que son las charlas de sistema de Start-Stop donde ya los vehículos modernos tienen un sensor de temperatura de batería y también lo que son las baterías de los vehículos los híbridos eléctricos son totalmente sensados en la parte de la batería pero hablando de lo que es el CA y el CCA de una batería vamos a ver que es la capacidad de arranque en frío. La diferencia simple y sencillamente los grados centígrados en los que vamos a medir ese tipo de capacidad en una a cero grados cuando es CA y cuando es CA es a 18 grados durante 30 segundos sin bajar a menos de 7.2 voltios. Ok. Cuando tenemos esto es una una imagen de un de un sticker de una batería cuando perfectamente podemos tener en lugar en lugar de una nomenclatura de BCI podemos tener un código de la batería no solo es el BCI sino que también podemos tener un código o el estilo de la batería dependiendo de la marca ¿verdad? y aquí y aquí lo que vamos a tener es que el código de la batería es 125 LP dependiendo de la marca y de la empresa esta va a ser la constitución de la batería el largo el ancho los bornets y todo lo que tenga que ver con lo que es el cuerpo lo físico de la batería dice que tenemos una batería de 12 voltios con un consumo que podríamos tener un consumo de 60 amperios hora esto es lo que la batería puede entregarnos en una hora la capacidad esto lo que es el CA veamos lo que es el CA recordemos que aquí perdón se me pasó la capacidad de arranque vean que en esta imagen solo tenemos un CA lo que es la capacidad de arranque ya vamos a ver en otros stickers donde tenemos un CA de 530 y un CCA incluso más elevado venga ahora esta cuestión que tenemos aquí es el RC que ya lo vamos a ver en esta parte que es el RC de una batería vamos a ver RC es la capacidad de reserva o en inglés reserve capacity es una medida muy importante ya que nos indica el tiempo o minutos que una batería completamente cargada puede suministrar 25 amperios antes de que su voltaje baje de 10.5 entonces ¿qué significa eso? que esta batería que tenemos por acá tiene una duración de 85 minutos con un consumo de 25 amperios va a durar 85 minutos eso es la capacidad de esa batería también también vamos a tener lo que es el HCA esto en muy pocas baterías lo vamos a encontrar pero si se ve en algunas ¿qué es el HCA de una batería? el HCA o corriente de arranque en caliente igual corriente que los anteriores pero a 26 grados ¿ok? vamos a tener que el el CA el CCA se va va a hacer una medida en frío y que el HCA va a hacer una medida en caliente a 26 grados entonces es otra medida que vamos a encontrar en lo que son los stickers de las baterías como lo vimos anteriormente el LRC esto es muy importante cuando hablamos de lo que es el RCO la capacidad de reserva que tiene la batería en vista de que es una medida que se va a tomar tomando en cuenta que el sistema de carga y arranque empiece a fallar ¿a qué se refiere con esto? perdemos el alternador y la batería va a ser la encargada de soportar lo que es un consumo de 25 amperios que es un consumo bastante alto donde tenemos todo lo que es la parte del encendido todo lo que es la parte de encendido inyección todo lo que es habitáculo que si es de noche y el vehículo tiene que ir con las luces encendidas que si está lloviendo y enciende los los limpio para brisas y demás entonces esa es la capacidad de reserva que tiene la batería en el momento donde tenemos una falla en lo que es el alternador la batería entra a suplir la corriente eléctrica que necesita el vehículo y va a depender del RC o de la capacidad de reserva el tiempo que nos puede soportar el vehículo arrancado o con los accesorios que queramos trabajar en este caso como aquí nos dice entonces completamente cargada puede suministrar 25 amperios antes de que su voltaje baje de 10.5 que es cuando ya es un voltaje bastante bajo y se empiezan a dar los malos funcionamientos en lo que es en los accesorios todo lo que es encendido todo lo que es emisión ok aquí tenemos un sticker de lo que es una batería estas baterías este sticker no es una batería que vamos a encontrar por acá todo lo que son los íconos de seguridad muy importante verdad que obviamente no tocarse los ojos que hay que lavarse que hay que usar guantes que hay que leer el manual antes de hacer uso de la batería que son baterías que se pueden reciclar entre otros todo lo que es la parte de los íconos de la batería verdad muy importante en algunas ocasiones cuando tenemos baterías de libre mantenimiento vamos a tener un indicador del estado voy a sacar acá permítame un momento a ver que se me hizo bueno vamos a tener acá en el centro en la parte inferior lo que es el ojo visor del estado de carga más de uno lo han visto y vamos a tener que este va a tener tres colores cuando está en verde significa que la batería tiene un funcionamiento normal tanto de carga como de descarga y cuando están en blanco en algunas baterías vamos a tener ese indicativo donde lo que nos va a decir es que nos falta agua destilada en la batería y ya cuando está en negro significa que es falta de carga muy posiblemente por alguna falla en la batería luego tenemos acá arriba en lo que en lo que es la parte superior acá en el centro donde vean que aquí si tenemos lo que es el CA debajo de donde dice 630 vean que nos dice CA a 0 grados centígrados entonces si señor si disculpe no tal vez ahí en algunos momentos que se ven las figuras muy pequeñas tal vez para usar la lupa y de vez en cuando si vieras que la estaba la intenté sacarla y no no la de hecho eso era lo que iba a sacar Alex pero no sé porque en esta presentación no me la creo que está abajo no se ve no me lo está tirando me extraña así porque iba precisamente iba a sacar la ok la encadera vamos a ver vamos a ver si me aparece en algún lado por aquí denme un segundito para buscarlo ahora sí es que lo tenía abierto gracias Alex de hecho no le quise dar pelota pero la verdad sí es mejor que lo saque ahora sí muy amable ok aquí tenemos en este caso en esta parte que vamos a ver acá tenemos lo que es 630 amperios tiene esta batería es una batería bastante este potente con 630 amperios de CA el modelo vean que este cuando hablamos del modelo bien bien podríamos decir que estamos hablando de el BCI como les dije dependiendo de la marca y dependiendo de la fábrica puede ponerme BCI y los números de fabricación o puede ponerme el tipo o el modelo o lo que la fábrica este tome a bien poner como BCI que va a ser el tipo de batería que vamos a tener llámese este que tenga los polos el polo positivo a la izquierda el polo positivo a la derecha y demás ese modelo donde dentro del modelo va a entrar todo este tipo de indicaciones vean que acá en esta batería nos muestran las dos medidas el CA la capacidad de arranque en frío y también tenemos la capacidad de arranque en frío a 18 grados centígrados vean que este tenemos 485 amperios ya a 18 grados centígrados y a 0 grados centígrados dice que esta batería tiene la capacidad de entrega de 630 amperios entonces como les estaba mencionando nosotros podemos tener perfectamente dos este medidas de lo que es la capacidad de arranque en frío en el momento donde nosotros nos damos cuenta o este o que una batería está mala y tenemos que tomar la decisión de cambiarla es muy importante es muy muy importante saber cuál es la capacidad de arranque que el fabricante nos está indicando ya todos los vehículos llevan una batería específica y esta batería nosotros podemos encontrarla en lo que es el manual de fabricante pero si no se tiene entonces se puede hacer un cálculo igual como se calculaban antes las baterías N40 N60 N70 pero ahora y ya vamos a ver las como es un un CA o un CCA con una batería pequeña la que le llamábamos nosotros N40 y vamos a ver cómo es un CCA y un CC y un CA de una batería de lo que nosotros conocíamos N70 entonces ya ahora nosotros a partir de este momento la lectura correcta que se tiene que hacer es primero obviamente el voltaje verdad y luego lo que es la capacidad de arranque en frío es muy importante luego tenemos lo que es el RC la capacidad de reserva verdad que en este caso en este caso es de 80 minutos 12 voltios y esta medida que sacan por acá de descarga en 20 horas en amperios hora es una medida que sacan las fábricas para darle una mejor información a lo que es el fabricante que bueno que ya pudiera sacar esa cuestión ok otro ejemplo que tenemos por acá bueno tenemos lo que son los los íconos verdad muy importante que hay que lavarse las manos entre otras cosas después de este el uso y vean en este caso en este caso tenemos 920 amperios de CA a 0 grados centígrados y aparte de eso vean que por acá también nos están poniendo el CCA de la batería a 18 grados 740 amperios que significa que entre mayor cantidad de o más bien entre menor temperatura esta batería tiene una mayor capacidad de entrega en amperios ya el CA que es a 0 grados centígrados siempre va a tener una mayor capacidad de entrega que el CCA porque este es a 18 grados centígrados la capacidad esta lo que es la capacidad de reserva que recordemos que es la capacidad que tiene la batería de soportar el vehículo sin el sistema de carga o sea si se fuera el arrancador en este caso esta batería va a durarme 220 minutos 220 minutos va a durarme y de igual forma acá tenemos todo lo que es la parte de los indicadores del estado de la batería ok un punto importante también vean este tipo de baterías ya este tipo de baterías son baterías tipo wash con tecnologías le llaman ellos las silvers aquí tenemos que las especificaciones son bastante distintas en lo que es la batería tenemos los amperios que son amperios de entrega 55 amperios puede entregar esta batería tenemos que el cca vean que aquí nos indica lo que estábamos comentando ahora que en el cca vamos a tener 18 grados y va a ser normado por la SAE esta es la diferencia que tenemos entre cca y el cca quien es el que lo norma tenemos lo que es el BCI o las medidas de largo ancho y el alto el tipo que es de libre mantenimiento ya vamos a hablar de eso que si tiene talón inferior pues sí y la polaridad el positivo derecho e izquierdo dependiendo ahí y un burner normal son diferentes esto que tenemos acá son diferentes formas o diferentes etiquetas que vamos a encontrar en las baterías para poder hacer lectura de ellas ok uno de los puntos importantes de las que tenemos que tomar en cuenta no sólo a la hora de hacer las pruebas ya vamos a ver todo lo que tiene que ver la densidad de este del electrolito en función de la carga recordemos y que es importante antes de entrar acá que el electrolito es el que va a sumergir las placas tanto positivas como negativas de la batería para generar este proceso químico internamente y se produzca la energía este proceso químico se va a dar a raíz del plomo del electrolito y de este elemento que tenemos por acá que es el peróxido de plomo es muy importante por eso es importante al inicio hacer mención de estas dos placas la placa de plomo que iba a ser la placa negativa y la placa de peróxido que va a ser la placa positiva entonces para que estas placas tengan un funcionamiento adecuado necesitamos un electrolito también una densidad en el electrolito y una cantidad de electrolito específica para que se genere esa función ahí química dentro de la batería la densidad o más bien la distribución en el porcentaje de lo que es electrolito va a ser la siguiente 62% de agua y vamos a tener un 38% de ácido sulfúrico entonces ¿cuál va a ser la densidad adecuada en porcentaje ojo en porcentaje de una batería? 62% de agua esto es muy importante y 38% de ácido sulfúrico esto lo que nos va a generar es una densidad adecuada para que se genere la función química dentro de la batería entre los polos positivos y negativos ok otra forma y los que han hecho la prueba con el densímetro otra forma de verlo es la siguiente dice la densidad de una batería vamos a ver qué vale es el tema de la densidad de una batería aparte de que como ya lo vimos en la filmina anterior podemos tenerlo por porcentaje donde vamos a tener un 62% de agua y un 38% de ácido sulfúrico en este momento cuando tengamos estos porcentajes así vamos a tener que la batería va a estar 100% cargada esa es una de las formas para ver la densidad por porcentaje pero regularmente lo que son los densímetros de las baterías este van a ir por números dice si poseemos un valor inferior a 1.20 gramos por litro esto se está refiriendo a la densidad de la batería o a la cantidad de electrolito que tenemos dentro de cada celda dice 1.20 gramos por litro la batería se encuentra descargada y por supuesto el flotador no llegará a moverse puedes tener algún problema en la batería o sea de 1.20 gramos por litro en la densidad de la batería lo que nos va a marcar en el densímetro ya esa batería va a tener problemas pero ya cuando hacemos la prueba y tenemos este asunto dice un buen rendimiento de la batería se logra cuando la densidad del electrolito está comprendida ojo entre 1.24 nótese que va a haber una diferencia ahí de 4 gramos por litro en lo que es la densidad con 1.20 la batería se puede determinar como que este va a tener un problema de descarga pero ya con 1.24 de gramos por litro en lo que es el electrolito y 1.26 va a estar una batería funcionando adecuadamente y para plena carga ojo para plena carga debe marcar 1.28 gramos por litro 1.28 eso es cuando la batería está completamente cargada eso es un punto importante y para esto para hacer mención a esto vamos a ver una tabla esta tabla que vemos por acá de hecho vean que anteriormente dijimos que con 1.20 gramos por litro la batería está mala 1.20 y a partir de 1.24 empezamos a mejorar vamos a ver empezamos desde acá 1.1 empecemos acá abajo en esta parte 1.1 gramos por litro esto es la densidad del electrolito recordemos que eso es lo que medimos recuerdo que este un 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 colega ahí llega y me dice mira yo no sé qué es lo que se le mide aquí yo sé que es 1.20 1.22 1.23 pero no sé cuál es la unidad de medida es gramos por litro para ver lo que es la densidad de una batería entonces si tenemos 1.1 gramos por litro voy a omitir esta parte 1.1 vamos a tener una tensión ojo a 30 grados la batería está caliente si nosotros medimos esa celda que ya vamos a mostrar cómo es que se miden las celdas y cómo vamos a lograr determinar una celda mala ya con el tester vamos a tener que la tensión con una densidad muy baja vean que la tensión es de 1.97 ¿no? y el porcentaje de carga o sea que tanta carga va a tener en relación al porcentaje es de 0 pero ojo es interesante y es bastante interesante esta cuestión que si yo vengo y mido la la celda me va a marcar 1.97 ¿no? si tengo 1.2 vamos a subir un poquito acá 1.2 vean que 1.2 1.20 entre 1.19 y 1.29 tenemos un voltaje muy similar de 2 voltios 2.06 y 2.05 y vean que el porcentaje de carga cuando yo tengo una densidad de 1.2 la tensión de la celda puede parecerme correcta porque en efecto recordemos que las baterías de ácido plomo son 6 6 celdas de 2 voltios cada una 2.2 voltios cada una y vean que me está marcando adecuadamente pero si nos vamos a lo que es el porcentaje de carga vemos que la batería está a media carga apenas ¿ya? ¿cuál es la diferencia? ¿o dónde es que vamos a ver la falla? no la vamos a ver en el tester ¿ya? la vamos a ver en el densímetro donde nos va a indicar que la batería está presentando problemas ya una batería con 1.20 de esa batería necesitamos hacerle un mantenimiento ya sea recargarla de este de agua destilada ¿verdad? y someterla a un proceso de carga para ver si logramos subir la densidad y con esa elevación de densidad subir el porcentaje de carga ojo que ya recordemos que en la filmina anterior nos había dicho que a partir de 1.24 ya estaba la batería funcionando adecuadamente 1.23 vean que tenemos un 60% que la verdad está bastante apretado pero vean que ya de 1.24 gramos por litro y si empezamos a subir 1.26 gramos por litro 1.28 gramos por litro y 1.29 gramos por litro el voltaje va a verse vamos a ver una elevación relativamente significativa en lo que es la tensión pero el porcentaje de carga va a ser va a empezar a elevarse entre mayor sea la densidad en la batería vamos a tener un mayor porcentaje de carga en ella esto quiero que lo noten vean que el voltaje en las celdas empieza a moverse empieza a fluctuar y ojo 30 grados centígrados ok eso es lo que es con un tema de densidad espero que haya quedado claro si no ahora vamos a repasar ok aquí voy a presentarles este video en este video lo que quiero que se note es bueno primero que todo las etiquetas y aparte de eso el cuerpo de las baterías si nosotros estuviéramos este recordando todavía como se veía en los en los años 80 y demás como les digo quedó arraigado y seguimos funcionando con lo tal N40 N50 y N70 lo que pasa es que eso como les decía iba en relación a lo que es la caja como tal la altura el largo y demás lo que es el BCI ok esta podríamos pensar N70 pero en realidad es un BCI y esta N40 pero en realidad es un BCI más pequeño ya lo vamos a ver y vamos a ver la diferencia en lo que son las dimensiones ok primero que todo tenemos lo que es la etiqueta ojo que igual no tenemos un BCI sino que vamos a tener como un tipo de código el PF24F-5S este es el tipo de la batería donde están ubicados los borners cuál es su altura y cuál es su ancho tenemos el CCA que es la capacidad de arranque en frío verdad pero medida a 18 grados ojo que son ojo que vamos a tener acá un CCA de 530 y un CA de 660 también vamos a tener un RC que es la capacidad de reserva recuerden con el momento donde se nos vaya a quedar sin el carro sin alternador sin lo que es el sistema de carga vamos a tener 95 minutos ¿a cuántos amperios? a un consumo de 25 amperios eso es lo que quieren decir estas toda esta especificación de la batería entonces el tipo tenemos el CCA arranque en frío el CA igual arranque en frío lo que pasa es que 18 y el RC la capacidad de reserva que son 95 este minutos seguimos viendo la batería son baterías robustas y vean que este quizá vamos a devolvernos aquí para ver exactamente el CA para tenerlo ahí 530 y 640 en esta ojo que es la que vamos a ver seguidamente es una batería más pequeña y ojo ahí con esa vean que esta si nos dice el BCI ya que es el estilo de la batería es el estilo 42 dice que tengo un CCA de 330 amperios que era esto un CCA de 330 amperios de capacidad de entrega con 30 a 30 segundos sin que sin que la batería baje a menos de 7.2 voltios esa va a ser la capacidad de entrega de amperaje en frío y igual el CA de 412 en el anterior el CA de la batería que acabamos de ver era de 530 esta es de 412 la batería se ve más pequeña de hecho y tengo un CCA de no el CCA era de 530 y el CA de 640 en este A en esta batería más pequeña tenemos un CCA de 330 ¿verdad? cuando en la batería más grande lo teníamos de 640 vean que sube casi el doble y en lo que es el CA aquí tenemos 412 y en la de arriba o en la batería más grande teníamos 640 entonces estas son las diferencias obviamente en lo que es el BCI que obviamente donde vaya incrustada la batería pero las grandes diferencias van a verse acá recordemos que la batería y es importante recordar que la batería es un elemento el que funciona a la hora de que a la hora del arranque nada más para suplir de energía al arrancador en la hora del arranque o cuando el vehículo se encuentra apagado y necesita una fuente de energía para suplir a todo lo que son accesorios y demás entonces tomando en cuenta esto que la batería va a funcionar sólo para lo que es el arranque y para cuando el vehículo no esté arrancado poder suministrar corriente sin necesidad de o sin tener una asistencia por medio del alternador necesitamos tomar en cuenta estas indicaciones lo que es la capacidad de arranque en frío llámese en cualquiera de las dos connotaciones y aparte de eso ¿qué era esto? el CR la capacidad de reserva eso es el CR va a tener una capacidad de reserva de 60 ¿qué? amperios no de 60 minutos ¿ya? eso es el tiempo estando completamente buena la batería y este cargada el tiempo que nos va a lograr este mantener lo que es el este el vehículo el tamaño de ellas recordemos que esta teníamos 640 aquí teníamos como 300 y algo de CA y en el CSA teníamos 530 arriba y aquí teníamos no sé como como la mitad como 240 vean que ellas en lo que en la parte física también son bastante distintas se nota que en esta vamos a tener muchísima más capacidad que en la otra ¿lo ven? ahí lo tenemos ok continuemos el video el video era para que es para que noten físicamente la diferencia que vamos a tener ahora con lo que son los CSA el CA y el RC ok ¿cuáles son las pruebas que nosotros le podemos hacer a las baterías muchachos? ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta cuando tengo una batería en mal estado? ok una de las pruebas que podemos hacer ¿verdad? obviamente este y es con el tester medir cuánto es el voltaje entre polo y polo tiene que marcar por lo menos 12, 12.3 12.4 por ahí anda ¿verdad? y podemos hacer la medida entre celdas ¿cómo es hacer la medida entre celdas? como lo estamos viendo acá o sea entre una y otra entre una y otra como habíamos mencionado antes nosotros tenemos que por celda vamos a tener 6 celdas de aproximadamente 2 voltios cada una 6 por 2 12 voltios de la batería entonces aquí podemos ver donde se agarran las puntas de los testers ya vamos a ver un video más adelante pero para introducción donde tenemos que en esta por ejemplo esta celda que estoy midiendo me va a marcar 2 2 voltios con 2.1 voltios vean cómo es que hay que meterlo ahí todavía no la he incrustado todavía lo que es el pin negativo o el cable negativo esta celda está mala ya lo vamos a ver vean que lo que me está marcando el tester recuerden que con solo yo llegar y arrumar un poco y si está mojado ya ella de electrolito ya ella va a empezar a tirarme medida pero para hacer esta medida para ir midiendo lo que son las celdas de la batería tengo que hacerlo así primero uno ya después lo voy pasando y el pin tiene que ir dentro de lo que es el electrolito para una buena lectura entonces esa es otra de las medidas que podemos hacerle a la batería a la hora de estar haciéndole pruebas otra otra de las pruebas que no la no la tengo aquí en filmina es este ponerle lo que es el 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 generador de resistencia de la batería que es este el famoso la famosa herramienta esa que uno llega y le estripa y lo que hace es un consumo intenso de este corriente para ver la capacidad de descarga de la batería ok vean que en este caso esta batería o más bien esta celda que estoy midiendo que ya viene siendo la tercera celda me está marcando 2.1 aquí todavía no he metido el cable pero ya acá en este caso ya acá está hasta adentro el cable del negativo y vean que no ni siquiera se mutó absolutamente nada el tester esta celda no tiene voltaje que significa que la batería está mala de hecho está mala esta batería porque no me marcó el voltaje otra forma también otra de las formas también en las que podemos hacer la medición de la batería es del poste negativo perdón del poste positivo como lo vamos a ver aquí va a ir vamos a ingresar lo que es el cable negativo del tester y vean que él va a empezar también a tomarme lecturas ya lo que pasa es que de esta forma de esta forma no vamos a encontrar los dos voltios ¿por qué? porque los estamos tomando la medida no de celda a celda sino de lo que es el polo positivo ahí vean cómo voy a soltar el video de hecho se van a medir dos baterías y vean cómo lo que vamos a tener es que al dejar fijo el cable del tester el cable positivo del tester al poste positivo lo que vamos a ir teniendo es una suma de voltajes vean ok ahí tenemos 1.61 en la primera celda casi los 2 voltios ahí se suma la otra la otra celda debería de estar casi en 4 voltios 3.75 ahí tendríamos que tener 6 5.8 esa batería está está un poco baja 7.96 debería de marcar 8 pero es bastante interesante estas la la teoría siempre me va a decir que va a ir 2 4 6 8 pero aquí bueno vean que se está haciendo la notación de que se está mojando el pin verdad porque porque la medida tiene que hacerse internamente en lo que es el electrolito lo que les estaba diciendo es que teóricamente iría 2 4 6 8 10 12 pero si ustedes se ponen a ver la lectura de esta batería empezó 1.64 bueno vamos a ver 1.63 si quieren van apuntando luego tenemos 3.70 y ahí me pasé 2 4 6 ahí está la de 6 la de 5 80 y así va a ir sumándose aquí yo tengo apuntado dice 1.64 3.74 5.85 7.97 10.10 ahí la otra ahí está y a lo último ya la suma va a terminar entre lo que es la suma de los decimales y demás vamos a tener 12 voltios esa es la N40 seguidamente vamos a ir a medir lo que es la N70 vamos a ir a medir la N70 en este momento vean la particularidad 1.64 la otra batería la N40 nos marcaba exactamente lo mismo por eso es que les hice la mención de que la teoría dice 2 4 6 8 10 12 pero a lo último vamos a tener medidas diferentes no es no es que vamos a ver 1.64 y se determina que la batería está mala no cuando una celda está cortocircuitada y demás el voltaje prácticamente queda nulo milivoltios es lo que marca 1.4 vamos a la segunda la tercera y es curioso por ejemplo en la batería en la N40 esa medición de 5.82 que acabamos de ver en la batería anterior bueno esa de 7.90 y 89 en la batería anterior era de 7.97 esta lectura aquí es de 9.96 y en la anterior este era de 10.10 y acá 12.3 y en la anterior igual 12.1 12.2 entonces ¿qué es lo que acabamos de ver? y de una vez les puedo decir que esta que es la batería grande donde vamos a tener los CCA más altos esta batería está buena pero esta la pequeña esa batería está mala ¿qué qué es lo que pasa y a qué es lo que vamos con esto? que yo no puedo llegar y determinar por medio de es una de las pruebas que se le hace pero yo no podría determinar adecuadamente o correctamente que la batería está mala solo con medir eso porque como pueden ver los voltajes o la tensión entre las celdas puede que uno piense que esté bien de hecho vean que aquí lo tiran a dos voltios ¿verdad? pero yo puedo tener dos voltios con una densidad muy baja entonces ¿qué es lo que pasa? que el porcentaje de carga de esa batería está muy bajo en este caso si tengo una densidad de 1.1 con un voltaje en la celda de 2 voltios vamos a tener un 30% de porcentaje de carga ¿por qué? el voltaje pues lo vemos bien si nos vamos a la teoría pero tenemos un problema en la densidad ¿ok? bien este uno de los de los detalles que existen en las baterías ¿verdad? es el famoso efecto memoria ¿a qué se refiere con el efecto memoria? vamos a leerlo aquí literal dice es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas ¿ya? se producen cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo se crean unos cristales en el interior de estas baterías ¿a qué se refiere con el efecto memoria? en este momento los vehículos por ejemplo los vehículos eléctricos dentro de lo que es la computadora de control de la batería tienen la función de o tienen una función de memoria de lo que es carga y descarga tipos de carga y descarga ¿para qué razón? para incluso para la agencia para efectos de garantía y ver cómo ha sido el funcionamiento o la costumbre de carga ¿por qué razón? porque se sabe que cuando las baterías cuando no se les da un cuando no se descargan cuando no se descargan adecuadamente para volverlas a cargar van a producir esto que se llama el efecto memoria una batería tiene que llegar y descargarse y cargarse adecuadamente el alternador como tal como son baterías de ácido plomo y demás van a estar en el tema de que baja un poco la tensión de la batería y vuelven a cargar este tema en relación a esto va a empezar a generar efectos memoria y con esto se reduce el tiempo de la vida útil de la batería donde ya una batería normal donde vamos a tener problemas con el efecto memoria por el tipo de electrolito y demás que se usa internamente se generan estos cristales y estos cristales lo que hacen es que reducen la capacidad de este de transportar o del movimiento de los ánodos y los cátodos internamente en la batería este con todo lo que son baterías de ácido plomo y demás vamos a tener este problema incluso este donde podemos verlo muy claro en lo que es el efecto memoria o el desgaste o el deterioro de todo lo que son las baterías va a ser en lo que son los celulares las baterías de los celulares cuando están nuevos todo perfecto llegamos y lo conectamos el celular lo dejamos un rato cargando se carga rapidísimo y dura todo el día funcionando pero ya con el tiempo conforme la batería los materiales internamente todo lo que es este el electrolito que se utilice ya sea líquido porque es muy importante ya vamos a hablar de eso ya sea un electrolito líquido o ya sea un electrolito gelatinoso o sea un electrolito sólido este electrolito y todo lo que es las funciones químicas internas de las baterías van a empezar a reducirse y con esto va a empezar a perder autonomía llámese por desgastes de los materiales o por el famoso efecto memoria ok continuamos vamos a ver los tipos de batería permítanme un momentico vamos a ver los tipos de batería ok baterías de plomo ácido empecemos con las baterías vamos a ver varios tipos de baterías para ver que como nos va el día de hoy baterías de ácido plomo dice las baterías de ácido plomo son monoblock o sea prácticamente que todas son monoblock son más baratas obviamente las del mercado y compuestas por la general son 6 celdas ya esto lo vimos de 2 voltios cada una cada una conectada en serie para dar 12 voltios como lo vimos tenemos una placa de plomo y otra placa de peróxido de plomo cómo funciona una batería de ácido plomo dice el efecto en el que ahí vamos a leerlo literal que esto es lo que pusimos en la parte de arriba donde vamos a tener una placa de plomo recordemos que la placa de plomo iba a ser la placa negativa y vamos a tener una placa de peróxido que va a ser la placa positiva si tenemos el plomo y si tenemos el peróxido solos no hace nada pero si le metemos líquido si le metemos un electrolito el electrolito lo que va a hacer es que va a activar una este una acción química entre el plomo y el peróxido para generar electricidad por eso es que la definición de la batería es convertir un efecto químico en energía eléctrica ok vamos a ver lo que lo que son las Alexis habrá alguna pregunta no sé si estás por ahí bueno si tengo aquí una consulta vamos a ver Jorge Arevalo pregunta ¿por qué disminuye la densidad a medida que disminuye el voltaje disponible en la batería? ¿por qué disminuye la densidad? ok vean es interesante esta esta pregunta que hace el compañero ¿verdad? hay un detalle aquí por ejemplo en el video que yo les puse ahí en el video que yo les puse ahí este la primer batería esta primer batería que yo puse acá esta batería está mala ¿ya? esta batería está mala y si nosotros nos vamos y empezamos a ver las medidas todas las medidas van a ir subiendo el voltaje ¿ya? como tal y a lo último vamos a tener una medida ya total de la batería de este ya lo van a ver ahí de 12 voltios y si yo vengo y monto esta batería está mala ya no me va a arrancar el carro ¿por qué razón? precisamente por lo que les expliqué anteriormente yo puedo tener un voltaje normal de la batería de 12 voltios ¿verdad? yo vengo y la mido y en el momento donde la monto le doy llave y hace ¡clac! se vino al piso totalmente ¿por qué? porque la densidad es muy baja ¿ya? que fue lo que vimos en la tabla anterior ¿ya? ¿por qué es que baja el voltaje cuando la densidad es cuando tenemos esa diferencia en la densidad? precisamente por lo que acabamos de hablar el electrolito como tal es el encargado de generar la reacción química entre lo que es el plomo y el peróxido de plomo entonces si yo tengo un bajo nivel de electrolito pues ¿qué es lo que vamos a tener? la capacidad para generar esa energía química para producir energía va a disminuir por esa razón es que si la densidad del electrolito es baja el voltaje pues puede mantenerse a la hora de la prueba teórica pero en el momento donde necesitamos sacarle carga o exigirle carga a esa batería se murió ¿por qué? porque el electrolito que es el encargado de generar la función química para que se dé la fuerza electromotriz o la corriente no es el suficiente entonces por esa es la razón que nos va a o más bien la respuesta a la pregunta ok lo que son las 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 partes verdad muy conocidas por todo internamente lo que son las placas negativas tenemos un depósito de residuos verdad separadores de material del aislante que separan las celdas no pueden ir pegadas las celdas porque si no lo que vamos a tener es este lo que vamos a tener es este cortocircuitos ya luego vamos a tener bueno placas positivas puentes de conexiones vamos a tener todo lo que es electrolito el recipiente como tal la tapa de impermeable lo que es borner la tapa flexible lo que es lo que quitamos para darle mantenimiento algunas baterías que son libre mantenimiento que uno dice mira es que no se abre esto y lo otro dependiendo de la función internamente del químico internamente que estén utilizando pueden ser selladas libres de mantenimiento pero siempre tienen como un tipo de válvula regularmente tienen como un tipo de válvula porque recordemos que este el movimiento de electrones y protones internamente y toda la función química que se genera internamente en la batería va a este va a producir gases y esos gases tienen que ser liberados cuáles son los gases muy interesante más de uno sabe la respuesta y el que no pues ya va a saberlo cuáles son los gases que se emiten de una batería ¿por por qué razón es que en algunas ocasiones cuesta verlo pero si pasa porque es que explota una batería una batería explota porque uno de los uno de los resultados de este la la función química o el proceso químico que se genera internamente en la batería es hidrógeno ese es uno de los resultados así como el resultado de los gases de escape en un vehículo muy bien Efraín Efraín castellano eso era la respuesta bien Roddy Chacón compañero saludos Roddy este uno de los así como en una en una combustión vamos a tener este resultados de la de la de la descomposición de lo que son los hidrocarburos y el hidrógeno vamos a tener como resultado monóxido de carbono dióxido de nitrógeno dióxido de carbono vamos a tener hidrocarburos ese es el resultado verdad igual en la batería a raíz de todo lo que es el proceso químico entre el electrolito y sus y los materiales internos vamos a este tener como resultado hidrógeno entonces el hidrógeno por ser un elemento muy este volátil vamos a tener este una explosión por esa razón muchachos es que y bueno no sé si habrá alguna muchacha por ahí este por esa razón es que es peligroso hacer o revisar si la batería tiene carga haciendo un cortocircuito si tira chispas está cargada y un carajo no eso ya eso ya no se usa ahora lo que este tenemos que hacer es utilizar el tester dice las baterías de ciclo profundo ojo que esta es una batería de ácido plomo normal pero nosotros también podemos tener una batería de plomo pero de ciclo profundo a que se refiere con ciclo profundo recordemos antes de empezar a hablar de lo que es ciclo profundo que cuando la batería se desgasta totalmente totalmente es como cuando uno sale a correr y se cansa totalmente o sea cuesta uno volver a recuperarse verdad igual le pasa a la batería entonces empieza a sufrir desgastes la batería de ácido plomo normal pero tenemos una tecnología que es la llamada batería de ciclo profundo que es lo que hace y vamos a leerlo así literalmente se conoce como ciclo profundo al tiempo que demora una batería recargable en descargarse a sus límites mínimos de carga ojo se descarga totalmente para luego volver a cargarse en un 100% en su capacidad pero vean lo que están hablando al tiempo que se demora una batería es una cuestión de tiempo que tan rápido se carga y que tan rápido se descarga entonces una batería de ciclo profundo está diseñada para poder llegar a descargarse como su nombre lo dice en forma profunda o sea sin o sea cuál es la diferencia que la de ácido plomo si le hacemos esto empieza a sufrir desgastes en lo que es la parte química ya lo que es la batería de ciclo profundo no ya tenemos esa ventaja hasta un 80% de su capacidad total de carga ok tipos de ciclo profundo estas baterías están diseñadas para soportar continuos procesos de carga y descarga en que se utiliza este tipo de tecnologías bueno este vamos a ver se pueden utilizar en camiones se utiliza mucho lo que es este náutico pesquero y cosas por el estilo un asunto aquí dice su vida útil tenemos vidas útiles de 2000 ciclos y que esto va a equivaler aproximadamente entre 4 y 8 años ok las baterías de gel o baterías AGM los que han estado ahí en en las sesiones con Gerson han hablado bastante de este tipo de baterías cuál es la diferencia qué es el asunto con las baterías de gel bueno a mí me hablan de baterías de plomo de ácido plomo de ciclo profundo ahora sacan las baterías de gel qué es el tema con las baterías de gel cuál es la diferencia entre ellas ok dice básicamente la gran diferencia entre una batería convencional de plomo ácido con una de gel es el estado del electrolito recordemos que el electrolito en lo que son baterías de ácido plomo es líquido en las baterías convencionales para las placas de plomo están sumergidas en electrolito líquido mientras que las baterías en gel ojo este electrolito se ha sido gelificado por eso es que le llaman de gel entonces que es lo que pasa vamos a tener ciertas ventajas en este tema de electrolitos gelificados porque tienen una mayor capacidad de transferencia de protones y electrones entonces que es lo que vamos a tener una mejor batería con mejor capacidad de entrega con mayor capacidad de vida útil va a calentarse menos no van a haber vapores que es uno de otros de los elementos que van a empezar a tocar la batería no tenemos vapores y igual las ventajas que si la batería se revienta no vamos a tener derrames de líquidos excesivos en vista de que son gel y demás las baterías de ácido plomo una también de las grandes diferencias por su por verdad internamente para lograr soportar cargas y descargas en cortos tiempos es el peso se siente son baterías muchísimo más pesadas a la hora que usted llega y alza una batería de ácido plomo del mismo tamaño que una batería de ácido plomo de ciclo profundo la batería se siente mucho mucho más pesada también baterías AGM ya todo esto es con lo que si han estado como les dije en las salas de Gerson vamos a tener que son baterías con tecnologías más elevadas y una de las grandes diferencias vamos a verlo aquí abajo pero vamos a leerlo literal dice las baterías AGM son otro tipo de baterías selladas ¿verdad? Baterías de ácido plomo reguladas por válvula ácido plomo pero al igual que las de gel estas están basadas en la tecnología de las baterías de ácido plomo y no precisan de mantenimiento y aquí viene ojo las baterías AGM absorber glass o material absorbente de fibra de vidrio aquí está la diferencia con los separadores tienen separadores de fibra de vidrio empapados con electrolito entonces como les dije al principio entre las entre lo que son las placas de las baterías vamos a tener separadores y estos y por estos separadores es por donde va a pasar también lo que es el electrolito se afina la tecnología y se da una una inserción de lo que es fibra de vidrio en lo que son los separadores esta es la gran característica de lo que son las baterías AGM muy utilizadas en lo que son sistemas start-stop aquí lo vemos internamente cuando me refiero y veanlo acá cuando me refiero a fibra de vidrio ojo aquí donde dice fibra de vidrio con el electrolito vean que este son estas de acá voy a hacerlo así normal tenemos la placa positiva verdad esta negra que tenemos acá y el separador de la fibra de vidrio esta es la o aquí más bien es donde vamos a tener la diferencia con una batería AGM en el tipo de separador entre lo que son las placas de la batería esa es la diferencia aparte de eso que el electrolito que se utiliza regularmente es de gel en algunas ocasiones lo ponen líquido pero vamos a encontrar batería con electrolito de gel que funciona muy bien con lo que es los aparadores de fibra de vidrio todo lo que es la batería como tal el recipiente lo que son terminales los compartimentos de las placas positivas y negativas y demás entonces ciclo profundo bueno ácido plomo nada más simple y sencillamente lo que es el plomo y este se me va a esa palabra bueno el plomo y el peroxido plomo luego tenemos lo que es las baterías de gel que va a tener este el electrolito que es gelificado las baterías de ciclo profundo que soportan descargas y cargas en pocos tiempos tenemos las baterías con mayores tecnologías como esta que es esta que estamos mencionando la AGM donde su diferencia va a estar igual en el electrolito gelificado y en la separación de lo que son las placas luego tenemos otro tipo de baterías este tipo de baterías Panasonic por ejemplo utilizó unas en algún momento para vehículos dice los níquel hidrurometal que es una batería de níquel hidrurometal ojo dice una batería y ya casi vamos terminando no se me achicopalen con esto es que níquel hidrurometálico y todo eso a lo último simple y sencillamente son materiales dice una batería de níquel hidrurometálico es un tipo de batería recargable que utiliza un ánodo de oxidróxido de níquel entonces un ánodo o sea en lo que es la placa el ánodo recordemos que vamos a tener la parte negativa entonces utiliza un ánodo o una placa negativa de oxidróxido de níquel ya con la batería como la batería de níquel cadmio que es otra batería pero su cátodo es de una aleación de hidrurometálico entonces ¿cómo es este nombre? porque es una batería níquel hidrurometálico ¿por qué? porque en lo que es el ánodo vamos a tener níquel en lo que es el negativo la placa va a ser de níquel y en el positivo en el cátodo vamos a tener aleación de hidrurometálico entonces cuando hablamos de níquel hidrurometálico estamos hablando de qué material está compuesto el ánodo y de qué material está compuesto el cátodo obviamente estos dos materiales el oxidróxido de níquel y el hidrurometálico van a generar una una reacción química y esta reacción química obviamente trabajando con el electrolito que muy posiblemente sea gelificado sólido o líquido dependiendo vamos a tener una reacción química y eso va a producir una fuerza electromotriz o sea energía eléctrica luego estas son las baterías como les digo Panasonic se lanzó en un momento a hacer baterías de estas para automóvil lo que pasa es que son sumamente caras por todo lo que tienen que meterle adentro y ya lo que son las baterías hay un poco más de baterías pero no quise hablar de todas pues si no aquí nos dan una noche dijo un carajo tenemos lo que es las ion litio las baterías de iones de litio dice el litio ya esto estamos hablando de baterías bastante costosas todo lo que es esta tecnología empieza a subir los costos se ven prácticamente en lo que son vehículos eléctricos más que todo no vamos a tener o va a estar bastante difícil una batería de ion de litio para 12 voltios regularmente nos tiramos para lo que son altos voltajes de 250 a 600 voltios andan entre esos rangos cuidado y dependiendo de la tecnología y de cómo van a ir evolucionando tiren incluso voltajes más elevados dice el litio es un elemento químico de símbolo LI en la tabla periódico se encuentra entre los elementos alcalinos en su forma pura es un metal blanco de color blanco plata que se oxida rápidamente en el aire o el agua o sea es un gas un químico que vamos a tener ahí las propiedades de las baterías de iones de litio estas son unas de las grandes propiedades ligereza en sus componentes su elevada capacidad de energía de energética resistencia a la descarga la ausencia de efecto memoria muy importante ya no vamos a tener una de crecimiento en la vida útil por efecto memoria y la capacidad para operar en un elevado número de ciclos de regeneración este una nota aquí de lo que es una batería de iones de litio un IMF que es un vehículo eléctrico el paquete de baterías del IMF consiste de 88 celdas ajá en una batería de ácido plomo cuántas celdas tenemos 6 6 celdas de 2 voltios de 12 voltios aquí tenemos 8 celdas de baterías de ion litio no es que tenemos no es que tenemos una sola batería de ion litio para poder obtener los 250 o los 500 o los 400 voltios no se tienen paquetes de baterías al igual que la batería de ácido plomo con 6 6 celdas aquí tenemos en este caso dependiendo de la marca o dependiendo del fabricante va a haber una variación como les he dicho en el voltaje y ahora va a tener variación en lo que son las celdas AIMIEF por ejemplo tiene 88 celdas de iones de litio 88 baterías por ponerlo así de iones de litio conectadas en serie cada celda se produce 3.75 ya con una capacidad de 50 amperios hora para un total combinado de salida de 330 voltios como es que este va a salir esta esa vamos a ver por 3.75 88 es 88 por y lo pueden hacer ahí 88 por 3.75 88 celdas conectadas en serie nos dan 330 voltios entonces la evolución de la batería ha ido desde voltajes muy pequeños como lo hablamos en el inicio con aquellos carros que se veían hace un montón o no de años con baterías de 6 voltios donde por medio de reacciones químicas logran producir una fuerza electromotriz o una corriente debido a la reacción química entre diferentes materiales que van a producir eso una reacción química y con esta reacción química una corriente eléctrica que ha venido evolucionando desde el plomo hasta ahorita lo que acabo de mostrarle las baterías de iones de litio y no es lo último todavía siguen un montón de hecho interesante existen unas baterías de grafeno y demás que más adelante en lo que es los módulos que vamos a empezar a dar en algún momento llegará esta información la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.